Asamblea censuroide instituyó a la ministra de gobierno María Paula Rombo. La exfuncionaria enfrentaba dos acusaciones relacionadas al uso de bombas lacrimógenas, caducadas en el paro nacional de octubre de 2019. Ecuador y el Fondo Monetario Internacional llegaron a un acuerdo que permitiría el desembolso de aproximadamente 2 mil millones de dólares. Continúa la exhumación de cuerpos, dispuesto por la Fiscalía para determinar la identidad de los fallecidos durante los meses más críticos de la pandemia. Sector privado y universidades podrán importar las vacunas del COVID-19. Se viraliza video que muestra a un conductor cuando agrede a un agente de la ATM. Indignación en México, tras el asesinato de una niña de 12 años, que había sido secuestrada, los manifestantes quemaron un edificio municipal. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal Charlie, amigos televidentes? Muy buenas noches, bienvenidos y muy atentos porque tenemos información de última hora, Charlie. Así es, pero más adelante también tendremos un importante reportaje sobre una cámara que caga un nuevo asalto en Guayaquil. Los delincuentes ni siquiera respetaron que una de sus víctimas está en avanzado estado de gestación. Los detalles en pocos minutos. Además, Nueva agresión a un agente de la ATM. El video se viralizó en redes sociales. Se lo contamos en pocos minutos. Mira, si fuera un hombre le sacaría la... Diceamos con 104 votos afirmativos, fue censurada y destituida del cargo la ministra de gobierno María Paula Romo. El debate de juicio político llevado adelante en el pleno del parlamento de forma virtual duró más de 10 horas. Para su censura y destitución solo se necesitaban 91 votos. Estoy lista para ser censurada, pero díganle al país la verdad, porque es muy grave el pretexto que han escogido al cuestionar la legitimidad de la policía para usar la fuerza en el marco de la ley. El resultado de la votación, 104 votos afirmativos, 18 negativos, 0 blancos y 12 abstenciones, con la que fue aprobada la moción de censura y destitución de María Paula Romo, se veía venir desde horas de la mañana. De hecho, fue la misma hasta ese momento ministra de gobierno quien lo preveía. Su voto de censura será para mí una condecoración y la llevaré como honor. Pero no fue hasta entrada la noche y después de un intenso debate que la votación dio paso a la moción presentada por el asambleísta Roberto Gómez. Y la ministra dice que usaron bombas caducadas porque estaban en un estado de emergencia y había que usar lo que había en la mano. Vino a mentir a la comisión, a decir que no se le había informado, que no tenía conocimiento de que existían estas bombas caducadas. Señor presidente, yo quiero mocionar, censurar y destituir a la abogada María Paula Romo Rodríguez del cargo de la ministra de gobierno por incumplimiento de funciones de acuerdo a lo que manda la constitución y la ley. Entre aquellos que votaron en contra de la destitución de Romo estuvo Héctor Muñoz. Su criterio fue este. Si es que analizamos como tal las dos causales por las cuales se está solicitando la censura y destitución a través de este juicio político a la ministra Romo, desde mi punto de vista lo he dicho, no son suficientes. En estas protestas, para que lo sepa la ciudadanía, yo creo que ya lo conocen, hubo delincuentes preparados para una pelea con tintes de guerrilla. En todo el proceso de juicio político, la ex ministra fue apoyada por el primer mandatario, Lenín Moreno. De hecho, compareció ante la Asamblea Nacional desde Carón de Leda. Para Moreno, el gobierno, con la censura y destitución de Romo, pierde una importante funcionaria, informó Javier Rosero. En ese sentido, el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional, agradeció la gestión de María Paula Romo como ministra de gobierno, luego de conocer la decisión de la Asamblea Nacional. El primer mandatario dio a conocer quién estará a cargo de aquella cartera de Estado mediante decreto ejecutivo. Escuchemos. La Asamblea Nacional, que en su momento, recordemos, condecoró a la Policía Nacional por proteger sus instalaciones, hoy censura a quien dirigió la estrategia para que eso suceda. No comparto, no comparto, pero acataré la decisión de la Asamblea, porque así lo manda, porque así lo dicta la Constitución. Hace pocos instantes, he firmado el decreto que posesiona como ministro de gobierno al general de Policía, Patricio Pazmín, quien hasta hoy actuó como viceministro del Interior. Hoy, con la salida de la ministra, el gobierno pierde a una valiosa funcionaria. El país pierde el servicio de una ciudadana valiente y comprometida. Ustedes lo saben. Gracias a ti, María Paula, por haber enfrentado desde el COE Nacional la crisis de salud más grande que hemos vivido. Gracias por la defensa a la policía, que hoy goza del respeto y el cariño ciudadano. Gracias por tu defensa a la democracia. Noviembre ha sido considerado como uno de los meses más violentos. 101 femicidios se registraron en el país en lo que va del año. ¿Qué mató a mi hija? ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató! Conozca dramáticos testimonios de familiares de víctimas de femicidio y víctimas de maltrato. El femicidio y la violencia son perfectamente prevenibles. Si es que la sociedad civil actúa. Hoy, a las 22 horas, en la noticia Emisión Estelar. Mucha atención y sólito. Delincuentes robaron en una empresa de seguridad en el cantón Durán, provincia de Guayas. Todas las armas de fuego adquiridas por la compañía para brindar protección ahora están en manos del ámbito. Dentro de estas puertas había 25 guardias de seguridad. Mientras que afuera, tres pillos. Para poder ingresar, uno de ellos se hizo pasar por personal de esta empresa. Dando el nombre de un empleado que efectivamente debía llegar a trabajar y que constaba en la bitácora de ingreso. Quien vigilaba la garita se llevó tremenda sorpresa al ser encañonado por los sujetos que sabían dónde se encontraba el rastrillo. El cual vaciaron en un 2x3. Es así que se llevaron 27 repetidoras, 9 pistolas, 3 revólveres, 30 radios de comunicación, 7 teléfonos móviles y una laptop. Tras lo sucedido, las víctimas llamaron a la Policía Nacional. Ellos dejan el vehículo a una o dos cuadras, salen en precipitada carrera llevándose las armas. Estamos investigando, tuvimos una persona detenida, posible sospechoso. Estamos tratando también de verificar a lo mejor vinculaciones con algunos de estos guardias que dieron información con las bandas delictivas. Las autoridades ahora están sumamente preocupadas por el uso que los pillos darán a lo robado. Ellos como empresa a lo mejor compren otras armas, pero el daño que la verdad ocasiona por no mantener las medidas de seguridad, que este rastrillo no estaba autorizado, vemos que no tiene las seguridades correspondientes para tener tanto armamento en este rastrillo. Y el problema nos viene de la ciudadanía, la gente que estamos en el día a día en las calles, incluso a los policías. Son alrededor de 36 armas de fuego que a lo mejor vayan a manos de delincuentes, muertes más violentas, asaltos a entidades bancarias. Intentamos contactar al propietario de la compañía, pero se negó a atendernos. Lo que más cuestiona Calle es que siendo una empresa de seguridad, su protección era nula. La empresa de seguridad no tiene cámaras en el exterior, vemos que estamos viendo cámaras de vecinos, de gente del sector. Informó Maite Morán. Y desarticulan una banda delictiva acusada de cometer varios robos en el norte de Guayaquil. Se informó que el cabecilla de la estructura sería un menor de edad. A continuación les presentamos dos videos en los que se observa a los sujetos asaltar a un local de comidas. Cuando los trabajadores de este local de comidas pensaban que realizarían una venta más, sucedió lo inesperado. Con arma de fuego en mano, dos hombres los despojaron de sus pertenencias. Entre las víctimas se encontraba una mujer embarazada. No respetaron ni siquiera su estado de gestación. No, ellos entraron como si nada. Yo incluso pensaba que eran clientes. Ya estaba alistándome para atenderlos, pero cuando veo... Se bajaron dos tipos con pistolas en mano, apuntándome, diciéndome que si no le da el teléfono me iban a matar. Cogieron, entraron al local y comenzaron a robar las pertenencias de mi cuñado. Robaron un teléfono, dinero en efectivo y todo eso. El atraco se produjo en el sector de Vergeles, en el norte, y duró 15 segundos. Dentro del carro se encontraban dos personas más. Según información, los cuatro continuaron con el recorrido delictivo. Incluso, asaltaron una gasolinera. 15 minutos posterior, en la vía, los que están huyendo, más o menos a la altura del terminal Pascuales, encuentran a otros ciudadanos y proceden nuevamente a intimidarles, a someterles con armas de fuego y se les sustraen los teléfonos celulares también. Finalmente, la policía los interceptó en la ciudadela Las Orquídeas. Se movilizaban en dos carros alquilados, por los que pagaban entre 25 y 30 dólares la guardia y portaban aún las armas de fuego. Uno de los cuatro prendidos tiene 17 años. Los sospechosos, a excepción del menor, serían procesados por el delito de robo agravado, penado según el artículo 189 del COIP, hasta con siete años de prisión. Todas las personas que conozcan del hecho deben de concurrir para presentar la correspondiente denuncia con la finalidad de que estos casos nos queden en la impunidad. Informó Jorge Salazar. Pueden llamar a la policía y me va a... y ahí nos encontraremos. En breve, nueva agresión a un agente de la ATM. El video se viralizó en redes sociales. Se lo contamos en pocos minutos. Y destituyen al intendente de policía de la provincia del Oro y a un comisario por presunto acto de corrupción. Al parecer, se pedía dinero a los dueños de locales y de bares. ¿Cuántos hay en esta? ¿Presenta? ¿Dóce? Ya, cuente conmigo. Este audio filtrado en redes sociales, donde dos funcionarios de la Gobernación del Oro hablan sobre presuntas recaudaciones de dinero a propietarios de bares, a cambio de no realizar clausuras, hizo que la primera autoridad provincial tome acciones. Sobre estas situaciones, ambos funcionarios ya no son parte de la Gobernación del Oro. El día de ayer, precisamente, se recibió las respectivas separaciones de ambos funcionarios y cada uno deberá responder por sus actos. Uno de los involucrados, el ex comisario de policía de la parroquia Puerto Bolívar, salió al paso de las declaraciones del gobernador, aduciendo que no lo removieron, sino que renunció al conocer de las irregularidades al interior de la intendencia. Bueno, el motivo principal de mi renuncia es voluntad propia, pues no, voluntad propia por no exceder a este tipo de situaciones y actos de corrupción. El ex funcionario, junto a su abogado, denunció que el ex intendente de policía le estaba induciendo a recolectar considerables sumas de dinero a los dueños de establecimientos de diversión. Pero a mí fue directo, que pida la cantidad de 500 dólares por locales. El gobernador indicó que no existen denuncias de las personas perjudicadas, en este caso los dueños de bares, a quienes hizo un llamado a denunciar este tipo de actos de corrupción para poder sancionar conforme a la ley a los culpables, informó Richard Ceballos. Noviembre ha sido considerado como uno de los meses más violentos. 101 femicidios se registraron en el país en lo que va del año. Conozca dramáticos testimonios de familiares de víctimas de femicidio y víctimas de maltrato. El femicidio y la violencia son perfectamente prevenibles, si es que la sociedad civil actúa. Hoy, a las 22 horas, en la Noticia Emisión Estelar. Y en medio de la consternación y el dolor de sus familiares y amigos, fueron sepultados los restos de la menor de 16 años de edad, asesinada con tres puñaladas presuntamente por su madre, quien permanece detenida. El crimen ocurrió en Manta, provincia de Manaví. El nivel de violencia contra la mujer se ha incrementado, sobre todo en el último mes. La mujer de 35 años de edad aproximadamente, fue asesinada con 113 puñaladas. Un ataque de celos terminó en asesinato femicidio. Fue un despertar violento este domingo, pues una mujer prácticamente quedó atrapada por parte de un hombre, el cual con un machete amenazaba con quitarle la vida. Uno de los casos que mayor conmoción causó, fue el de Yomira Chiquito Gil, de 24 años, quien fue encontrada muerta, maniatada y envuelta en una funda. Después de tanto buscarla, su padre la localizó, en la casa del hombre con el que mantuvo una relación sentimental, sin imaginarse la desgarradora escena. La familia de Yomira realizó varios plantones exigiendo justicia. El acusado confesó el crimen. Otro caso que no llegó al femicidio porque logró escapar, es el de Cati, quien estuvo casada dos años. El hombre que le juró amor eterno la maltrataba física y psicológicamente. Fue como una escalada, primero eran gritos, me hacía quedar mal, en una ocasión me empujó por las escaleras embarazadas, la última ocasión me golpeó con la niña en los brazos, escupió a la bebé. El motivo es que a él le molestaba que yo estaba en el celular. Decidió separarse, pero la tortura psicológica no cesó. Ella denunció el caso y en primera instancia ganó la sentencia. Su agresor está acusado por el delito de violencia psicológica con daño de enfermedad mental. Marco un hito en la historia ecuatoriana, porque es la primera sentencia que se refiere a un daño provocado por el agresor que ha ocasionado enfermedad mental. En el caso de Cati, es un daño tan grave porque es permanente, es irreversible. Cati, para el resto de su vida, debe contar con un tratamiento psiquiátrico. De ahí la importancia de denunciar y salir del círculo de violencia. Es lo que se promulga sobre todo cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El femicidio y la violencia son perfectamente prevenibles. Si es que la sociedad civil actúa, si el Estado ecuatoriano con sus gobiernos impulsar campañas masivas que puedan llegar a todas las familias para cuestionar esos actos de violencia. Según las estadísticas de organizaciones femeninas, en nuestro país en lo que va del año se han registrado 101 muertes violentas de mujeres por razones de género. Un femicidio cada 72 horas. Informó Rosalena Váscones. Este ha sido el especial que preparamos para tratar una de las problemáticas sociales que aqueja a nuestro país y a Latinoamérica. La violencia de género, los femicidios, que como bien decía nuestra compañera Rosalena Váscones en el reporte, hay 101 casos de femicidios registrados en el país en lo que va del año. Una cifra realmente alarmante, por tanto queremos hacer un llamado de conciencia a las personas, a las mujeres, a sus familiares y su entorno cercano a que no callen y denuncien estos casos. Revisemos ahora una promoción de la segunda parte de estos reportajes especiales. En nuestra segunda entrega sobre las víctimas de maltrato físico y psicológico, conozca el testimonio de mujeres que salieron del círculo de violencia. Hasta aquí me tratan así, hasta aquí sigo sufriendo este maltrato. Sí, te perdono, pero hasta aquí. Hasta hoy me ves la cara, hasta hoy. Decidí denunciarlo. Ahora tienen sus propios emprendimientos y ayudan a otras mujeres a vencer sus miedos. Los detalles este miércoles a las 22 horas en la Noticia Emisión Estelar. Manta, provincia de Manaví, donde en medio de la consternación y el dolor de sus familiares, amigos y amigos, fueron sepultados los restos de la menor de 16 años de edad que fue asesinada con tres puñaladas por su progenitora. Con cánticos, lágrimas, carteles y flores, así familiares, vecinos y amigos, le dieron el último adiós a Michelle Selena B, de 16 años de edad, quien murió tras ser apuñalada en la garganta y la nuca con un cuchillo de cocina que empuñó su propia madre, quien la arrebató la vida. Ella siempre dijo amarla, dijo que era su bebé, su niña, y la mató, sin piedad la mató. Yo la amaba y a mi madre me distrae saber que ella mató a mi hermana. El crimen ocurrió en el sector de Tierra Santa, en Manta, provincia de Manaví, en la vivienda donde madre e hija celebraban un cumpleaños. No tiene nombre lo que le hizo a la niña. Una madre es para darle amor, para darle consejo, pero no para asesinarla como ella lo hizo. Familiares aseguran que por un celular perdido se dio el ataque que terminó con la muerte de la menor. Ella le cogió y le dijo a la mamá que devolviera el teléfono porque ella estaba descubierta. Y ella comenzó a agredirla y la niña le dijo que ella la tenía harta porque siempre la maltrataba, la botaba, le botaba celos con los mismos maridos que ella tenía. Los restos del adolescente fueron velados en el sector de Leonidas Proaño, en Montecristi, en la casa de su abuela, quien la crió durante 11 años. Mi nieto está de corazón, mi hijita. ¡Ay, la niña! Virginia Bailón, de 42 años, fue detenida tras el crimen. En audiencia de formulación de cargos recibió prisión preventiva mientras se investiga el asesinato de la menor, cuyo cuerpo fue sepultado junto al de su padre, mientras familiares y amigos exigen la máxima pena. Aunque sea mi hija, pero ella merece ser castigada por lo que le hizo a su hija. Pido que se haga justicia, que le caiga todo el peso de la ley, para que la muerte de Michelle no quede impune y olvidada como muchas muertes más. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Un conductor agredió verbalmente a un agente de la ATM en Guayaquil. El incidente ocurrió debido a una infracción impuesta por la autoridad de tránsito. Este video se viralizó en redes sociales. Veamos. El taller está en doble columna. Tiene para parquearte. Tiene donde parquearte. Tiene donde parquearte. Se trató de un impase que se genera entre un agente de la ATM y un conductor. En el video que se viralizó, se nota que entre ambos hay una acalorada discusión. Ella es desafiante porque le dio mi mirada. ¿Tú crees que a mí me desafíe tu mirada o tu mirada? El hecho se suscitó en el sector norte de Guayaquil, específicamente en Urdeza. Sin embargo, en lugar de que los ánimos se calmen, parece que se sube el tono del desacuerdo. Voy a llamar a la policía y me va a... Y ahí nos encontraremos. ¿Ya? Porque son mujeres. No les digo otra cosa y las mando a... Son mujeres. ¡Cállese caballero! ¡Ya! Usted no tiene ningún derecho de tratarme de su caballero. Si fuera un hombre, le sacaría la... Porque así son abusivos. Graba esto, graba, 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 graba. El dragón de Braulio Stey. ¿Qué viste? Insultos y gritos. Sí fue como concluyó todo. Una señora. Por lo mismo. No, no, no. Por lo mismo. Señora. A ti debería de darte vergüenza. Esa no es nuestra obligación. Es que no te va a dar vergüenza. No quiero, no quiero, no quiero. No la voy a tirar. ¿Por qué? No la voy a tirar. No la voy a... No, sal. No, no, no. La autoridad de tránsito municipal por medio de un comunicado expresó su rechazo a lo que es catalogado como una agresión verbal a una mujer y que se llevarán a cabo los procesos de investigación respectivos. De su parte, el principal del ATM por medio de redes sociales también se expresó asegurando lo siguiente. Estoy convencido de que las agentes actuaron apegadas a la normativa. Me queda claro que el infractor actúa con tal violencia ante mujeres. Es evidente el cambio de tono y trato cuando se dirige a un agente varón. Y la facilidad con la que denigra a nuestras compañeras. Informó Julio César Saor. En México, decenas e indignados manifestantes tumbaron las puertas e incendiaron varias oficinas de la presidencia municipal de Frenesillo en el estado de Zacatecas por protestas por un homicidio de una niña de 12 años de edad. La menor había sido secuestrada hace varios días por sujetos desconocidos quienes presuntamente pidieron un monto elevado para el rescate que la familia no pudo pagar. El cuerpo de la menor fue localizado en un predio rural con signos de tortura. El sector privado y universidades podrán importar las vacunas del COVID-19. Los reactivos que lleguen al país tendrán que ser calificados por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Hace exactamente dos meses el gobierno descartó que varios sectores participen en la importación de vacunas COVID-19 y que sea solo la cartera de salud la encargada de adquirir las dosis. Ahora se abre la posibilidad con el anuncio de inmunizar a no menos de nueve millones de ecuatorianos desde enero de 2021. Nosotros no vamos a impedir que ninguna entidad del país, ya me sé que una universidad, un hospital, el mismo IES, traiga las vacunas. Las dosis que lleguen al país tienen que ser reguladas por el Ministerio de Salud Pública y a su vez calificadas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA, según lo que establece la ley. La aprobación por parte del ARSA, por ejemplo, en términos de eficacia, tolerabilidad y todo lo que es seguridad. Con este anuncio crece la expectativa de los distribuidores de vacunas. Una de las representantes aseguró que están conformes de que el sector se ha tomado en cuenta para el proceso. Dijo que están preparados. Tenemos muchos años de experiencia en el manejo y en la conservación y distribución de las vacunas a nivel nacional. A su vez señaló que no tienen información y los lineamientos sobre los procesos de importación para privados. Todavía no existe un acercamiento oficial por parte del gobierno hacia los distribuidores de las vacunas, pero considero que es cuestión de días para que esto suceda. La academia también podrá adquirir las vacunas. Sin embargo, la docente Ruth Jimbo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador considera que sería apresurado participar. No va a ser tan posible que la academia pueda apoyar en esto. Porque básicamente, como digo, el acceso va a estar bastante limitado. Pero no descarta la posibilidad de que en un futuro sean parte de la iniciativa, cuando se conozca con certeza qué tipo de vacunas llegarían al país. Si hay la necesidad, si es que las coberturas no se llegan a cumplir desde la autoridad sanitaria, la academia pueda plantear algunas estrategias. En ese sentido, para la cadena de almacenamiento de los reptivos, el gobierno plantea fortalecer el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI. Informó Priscila Cadena. Ya hay fecha para la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos, pues así lo confirmó el ministro Iván Hontaneda. La primera fase del acuerdo comercial entre Ecuador y los Estados Unidos se firmará en Quito el próximo 7 de diciembre. Así lo confirmó el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Hontaneda, en un medio de comunicación radial de Guayaquil. Pues esta será tan solo la primera etapa para lograr un acuerdo completo. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio del Ramos señaló, un acuerdo comercial con Estados Unidos representará una victoria para todo el país. Entre enero y agosto del 2020, el país norteamericano fue el principal destino de nuestras exportaciones no petroleras. Dos mil ciento cincuenta y nueve millones de ingresos para el Ecuador. Y es que efectivamente, Estados Unidos es el país al que se exporta la mayor cantidad de productos ecuatorianos, donde consta, entre otras cosas, el café, el cacao y las flores. En el último año fueron más de mil cuatrocientos productos exportados, además de que mil setecientas empresas nacionales están vinculadas a la exportación no petrolera dirigida al mercado estadounidense. Ese acuerdo de primera fase contendrá cuatro capítulos. La facilitación para el comercio internacional, los beneficios para las MIPIMES, fortalecimiento de las regulaciones relacionadas al comercio e inversiones, así también como las garantías para un intercambio justo y seguro. Pues al ser un acuerdo previo, no se necesitará de la aprobación de los parlamentos, lo que hace que este proceso sea mucho más sencillo. Para este acuerdo que se firmará en menos de quince días, se prevé la llegada de altas autoridades americanas. Informó Marilín Jaramillo. Y tras casi veinte días de reuniones entre el Fondo Monetario Internacional con las autoridades ecuatorianas, ambas partes llegaron a un acuerdo a nivel personal técnico, el mismo que está sujeto a aprobación, una vez que Ecuador cumpla con todas las acciones previas y políticas relevantes del fondo. Finalizada la revisión, el país tendrá acceso a cerca de dos mil millones de dólares, dinero que sería de gran utilidad para estabilizar la economía del país y obtener un crecimiento gradual, estimado del 2.5 por ciento a mediano plazo. También les contamos que continúa la exhumación de cuerpos dispuestos por la Fiscalía para determinar la identidad de los fallecidos durante los meses más críticos de la pandemia. Autoridades explican el proceso que se lleva a cabo y el tiempo que podría llevar estas diligencias. Tenemos a cuarenta y un familias que no tienen idea de dónde están sus familiares y que no tienen respuesta y sesenta y ocho cuerpos que se encuentran todavía en criminalística sin identificación. Y de ahí la diligencia, pues desde el inicio de la semana se empezaron las exhumaciones de cuerpos en un camposanto que está ubicado en la vía La Aurora. Entre estos dos días se llevan treinta y seis exhumaciones. Para este miércoles terminarían en cuarenta y cinco. De ahí el proceso de reconocer a los cadáveres mediante pruebas de genética. Esta acción se da debido a las decenas de fallecidos desaparecidos durante los meses más críticos de la pandemia. Se ordena la exhumación de todos los cuerpos de ese grupo para poder constatar si en verdad pertenecen a las personas con las que ha sido identificada. El jefe de criminalística de la zona ocho expresa que se están haciendo los esfuerzos respectivos para poder tener la identificación acertada de las personas fallecidas. Es un trabajo que está llevando a cabo, trabajos de identificación no convencionales como pruebas de ADN, de antropología, de tal manera que se pueda identificar a estas personas y dar un resultado que asiente a sus familiares para que puedan llevar a cabo una inhumación de aquellos familiares que realmente con certeza sepan que se trata de aquel ser querido que perdieron durante esta época de pandemia. Pero enseguida una pregunta que muchos se hacen, el tiempo de identificación de los cuerpos exhumados, un aproximado dependiendo de las pruebas aplicadas, nos lo da el coordinador técnico de servicios de medicina legal. Ha llevado tres días, pero este estudio antropológico durará tal vez una o dos semanas y si vamos al estudio de genética forense son tres semanas por lo menos en cada caso, pero claro se corren todas las muestras al mismo tiempo. Entonces, sumando este tiempo, seguramente estamos hablando alrededor de un mes que todavía podemos tener ya resultados concluyentes en este caso. Informó Julio César Saona. Y así también finalizamos. Hasta mañana, pasen bien.